No te rogues ni cachones, al fin te voy a hacer Todas las ochetitas mejor no olvidar Como quisiera verte por última vez Para reírme en tu casa, luego irme de aquí Ahora te sientes contenta por tu proceder Como la caleta suelta por su libertad En cambio yo sufro por un mal querer Maldigo la ola de haberte querido a ti Mujer te digo mi vida porque así es la vida Rencuar no existiría porque no valdrá Mejor sería Cholito alejarme de aquí Mañana viene la muerte, todito se acabará Los botecarios me han dicho que no hay remedio para este mal Solamente se cura con el amor de otra mujer Los botecarios me han dicho que no hay remedio para este mal Solamente se cura con el amor de otra mujer Salud, 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 Miguel Barra Salud, Salud, Miguel Barra El famoso Ureta Salud, JA求, que no hay remedio para el amor de otra mujer Gracias.